¡Suscríbete al canal! El programa donde identificamos nuestra música y los valores de nuestra tierra. El pentagrama musical y la sabana extensa se viste de gala con Estrellas del Folclor. Hola, ¿qué tal amigos? Compartiendo nuevamente con otro de estos excelentes programas de Estrellas del Folclor, donde la música y el talento nacional se hace presente. Y precisamente hoy, a la misma hora y por el mismo canal, queremos compartir con ustedes, desde un excelente sitio, un magnífico hotel en el Estado de Mérida. Les hablo del Hotel Belénzate, vía la urbanización La Hacienda, donde ustedes van a compartir una excelente música y van a saber la calidad de este excelente hotel, donde Estrellas del Folclor llegó a Mérida y allí se quedó para hacer música y talento nacional. La constelación de artistas de todo el país y ustedes, los dan el visto bueno en Estrellas del Folclor. Bienvenidos, vengan y compartan con nosotros. Hoy compartiremos con una cantidad de artistas de todo este pueblo venezolano. Tenemos de la Sultana del Mocotíes a el Pollito de Tobar, de los pueblos del sur de Mérida, tenemos a Luz Marina, de Mérida en sí tenemos a Héctor Zulvarán Jr. y también a su hermana Fátima Zulvarán, excelente cantante. Un polifacético, Ronald Ruiz, también compartirá con nosotros en esta oportunidad con la música y el talento. Él nos va a dar la primera entrega musical que le pertenece en la autoría a Manuel Vandres y nos dice con el cariño que ustedes se merecen el corazón palpitante, siempre tiene para ustedes alguna agonía. Y ese es el título del tema, Agonía con el Grupo Vendaval. ¡Disfrútenlo! El ventanal de mi pecho está abierto de par en par, para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas está abierto a contemplar, amargo de mi tristeza. El ventanal de mi pecho está abierto de par en par, para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas está abierto a contemplar, amargo de mi tristeza. Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que lo olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. ¡Suscríbete al canal! Si supieras el dolor que me causa esta agonía al no tener tu cariño. Tus pupilas mirarían con un poco de ternura a quien te amó como un niño. Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas y que lo dulce es tan solo pasajero y que lo olvido que es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas y que lo dulce es apenas pasajero y que lo olvido que es lo mejor cuando no somos sinceros. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par ese fue el tema que nos interpretó Ronald Ruiz, merideño nato excelente artista que está compartiendo con nosotros en Estrellas del Folclor. Otro invitado especial a manera de grupo es el grupo Nieve y Sabana. Unos artistas vienen del llano otros del occidente del país y por eso salió este nombre para el grupo Nieve y Sabana. Ellos van a acompañar en esta oportunidad a una niña que viene de los pueblos del sur específicamente de Mucuchachí nos presenta un tema que le pertenece a Joel Hernández, portugués señor 100% que ha dado mucho que hablar no solamente acá en Venezuela sino en manera de música y de pluma en todo el mundo. Joel Hernández hizo este tema viejo soguero y nos lo interpreta Delia Hernández con el grupo Nieve y Sabana. Disfrútenlo acá en el Hotel Belén Sate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ligerito como el viento, yo con él y él conmigo. Caballo, el dolor no me dio tiempo, de anudar el cabo de soga, eso siento y lamento caballo que siempre nos dan vuelta para hacerse. Caballo, el dolor no me dio tiempo, de anudar el cabo de soga, eso siento y lamento caballo que siempre nos dan vuelta para hacerse. Caballo, el dolor no me dio tiempo, de anudar el cabo de soga, eso siento y lamento caballo que siempre nos dan vuelta para hacerse. Caballo, asusto la conseja, lo que cuenta la pionada, fue ese toro que alza tolvanera, después de muerto espanta la vaca. Soguero, rique pues el toro sardo, y en el botalón del patio, tráyeme una buena soga. Soguero, el que no carga remonta, no puede ir al foguero, la faena más ruda y hermosa que junto al hoguero tiene el hombre llanero. Los pueblos del sur de Mérida deben sentirse orgullosos por la calidad de artistas que han salido de allí, de ese pueblo, los pueblos del sur. Tanto como músicos, como cantantes, intérpretes de la canción, bien sea de la criolla, del violín, de la guitarra. Bueno, nos sentimos muy contentos también que estén en ese idioma universal y en ese pentagrama donde Venezuela es la beneficiada. ¿Por qué? Porque la música y la ejecución de los instrumentos es lo que debemos enseñarles también, aparte de muchas cosas buenas a nuestros niños y a la generación de relevo que siempre comparten con nosotros, identificando estas estrellas del folclor que vamos apoyando lo que es a nivel nacional cada uno de esos géneros y aportes que ustedes están con nosotros presenciando, lo que es la música y el folclor. Pero ya vamos a seguir conversando de esto y observando y deleitándonos con esta calidad de artistas que comparten hoy en Estrellas del Folclor lo mejor de la música y el talento nacional. Vamos con los compromisos comerciales y regresamos con ustedes y más música en Estrellas del Folclor. Estrellas del Folclor Otra de las estrellas del folclor que comparten con nosotros en este magnífico programa brilla con luz propia. Les hablo de José Luis Márquez, el pollito de Tobar es su seudónimo. Se inició en un programa radial que con anterioridad ya hace un tiempo yo manejaba, llevaba por título Viva Venezuela, un programa que transmitíamos de una hermana emisora y lo hacíamos en vivo donde impulsamos una constelación de artistas de alta calidad que hoy en día, pues como les digo, brillan con luz propia y allá tienen sus trabajos discográficos. En esta oportunidad Luis Márquez de la Sultana del Pogotíguez, representando a ese Tobar de siempre acá en el Estado de Mérida, nos va a presentar un tema que sonó mucho en la voz de Luis Silva y sigue sonando. Nos interpreta como no voy a decirlo. Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para ser una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Como no voy a decir que me gustas, como no voy a decir que me gustas, como no voy a decir que eres centro de atracción, si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Como no voy a decir que me gustas, como no voy a decir que eres centro de atracción, si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Para mi hija Grizbel Márquez, mucho cariño y para ti Rosa. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas, como no voy a decir que eres centro de atracción, si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor? ¿Cómo no voy a decir que me gustas, como no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar, si entre mis brazos quieres dormir y soñar, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Aparte de las magníficas flores y de este sector donde estamos en el occidente del país, específicamente en el Hotel Belénzate con estrellas del folclor, pues son las flores y las mujeres, cosa de lo bonito que nos ha dado Dios. Y le regresamos con la música, pero sin no irnos, con algo de jocosidad y algo alegre para esas televidentes que están siempre con nosotros en Estrellas del Folclor. Le regalamos un versito para que ellas lo anoten y después cuando lleguen los maridos, a veces tarde, a veces temprano, pues le echan una regañadita. Le dice, tiene que sintonizar Estrellas del Folclor en ese canal y a esa misma hora. Le voy a pedir a mi Dios y a las ánimas benditas, benditas que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas. Y tenemos el respaldo de dos mujeres en mi vida. Bueno, no en la mía, en la de ustedes también. La canta Fátima Zuluarán, el tema, dos mujeres en tu vida. Ustedes, ustedes los maridos, ustedes, mosca.